Tras la inminente entrada del huracán ETA a suelo nicaragüense, entidades gubernamentales y todo el personal voluntario de Cruz Roja nicaragüense filial Rivas se preparan de cara a los riesgos que trae consigo este fenómeno natural. También se espera que con la llegada de ETA se active el Centro Regional de Monitoreo. Actualmente se cuenta con un plan estratégico y de emergencia para salvaguardar la vida de la población ribense si se presentase algún acontecimiento catastrófico en la ciudad. Bueno, ya tenemos preparado el personal dispuesto a trabajar. Tenemos aproximadamente unos 40 voluntarios para las diferentes brigadas que van a estar trabajando en la cincidad de la actualidad. Bien, ¿y cómo han venido trabajando en conjunto con las otras instituciones estatales que también están trabajando ya para mitigar, para minimizar algunos posibles desastres que pueda traer este huracán? Bueno, siempre se ha estado coordinando con la parte de Comufred. Nosotros somos apoyo de las instituciones del gobierno. En Rivas, ya las autoridades gubernamentales han identificado los diferentes puntos críticos y más vulnerables de la zona urbana y rural del departamento. Ángel Díaz, oficial de turno de Cruz Roja-Rivas, hace el llamado a la ciudadanía a que prevalezca la calma en nuestros hogares. Poder tener un botiquín a mano, manejar los números telefónicos que tenemos de las instituciones de respuesta. Tenemos en Cruz Roja, lo que es la parte de la sede central, tenemos el 128 y aquí en Ríos tenemos el 256-33415, que es el número de emergencia. Ya sabemos que debemos de manejar despacio si está lloviendo, no ser incursantes y cruzar el río o lo que son también los cauces. Tenemos que tener cuidado para no ser arrastrados por la agua. Ante las amenazas del huracán ETA en el municipio de San Juan del Sur, Rivas, varias embarcaciones fueron evacuadas como parte de las medidas preventivas. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena.